Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si besas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Pero si nos va a olvidar Y espí月 encima Y te espera ¡Viva todo esta hora! Se me parece ¡Viva todo esta hora! Suscríbete